Hola que tal, muy buenas, soy Otero TCG y bueno, vamos a presentar el deck de Super Saiyan 3 Goku con Ultra Instincto para nuestro team de Team Ozaru de BSA Así que nada, empezamos con el líder, que son Goku, vale Tiras una carta de la mano al drop para picarte dos vidas y ponértelas de energía En el Awaken robas dos, vale, y en tu final del turno regeneras tres de tus energías Papi, Papi Son Goku, vale, bueno, vamos allá Cuatro Bubus, los cuales sencillos, entra, robas una Cuatro Majin de Fear, vale, es Barrier y permanente se puede utilizar como energía Por lo tanto, en vez de poder utilizar solamente seis energías, que es lo que te permite el Super Saiyan Goku, vale Pues podremos obtener muchas más energías para poder realizar combos y demás Una carta random que llevo, vale, es el Prince of Speed Vegeta, que simplemente lo llevo por el Revere of Justice principalmente Porque me lo reduce, y claro, entra y robas dos, y tiene doble strike Muy buena carta Cuatro Saiyan Goku Principalmente entra Mira la siete del top Y te añado un Goku azul La prometo Aquí, el Goku azul Evolve por tres Un azul y dos incoloras Tiene doble strike Y tienes la opción de hacer el automático Que cuando entra Te picas una vida La envías al drop Y Principalmente Gana crítico Crítico y doble strike Cuatro Furious Roots Super Saiyan 3 Goku Dual Attack Cuando entras robas carta Muy bueno Cuatro Ultra Instintos Principalmente Esto Está Bastante rotito Entra por dos Y Tirando un al drop Sobre Un Goku azul De cinco Vale Tiene triple strike Y tu oponente Y tu oponente no puede combar Cuando esta carta pega Principalmente Y cuando entra Tiene el automático Que levanta toda la zona de batalla Con tu ingate Así que nada El Ultra Instinto por aquí Esto también lo llevo un poquito random El Ultimate Spirit Boom El Ultimate Spirit Boom Son Goku Principalmente Exo Wolf por uno solo Tirando dos de la mano Tiene doble strike Y tu adversario no puede activar counters cuando esta carta ataca Y además Tiene un automático Que cuando pega Puedes utilizar Tus cartas Principalmente De energías Utilizarlas Como Como combo Así que nada Los papis Calentitos Por aquí Luego Llevamos Cuatro Goku GTS Super Saiyan Principalmente Es un super combo por uno Nada más Cuatro picolos de super combo Lógicos Rebirth of Justice Este es principalmente El jodido cartón Vale Estoy por jugar incluso cuatro Seleccionas una carta azul En tu mano De coste cinco O menor Y la juegas Vale Y lo que hace es Levantarle una carta al adversario Principalmente Pues Podemos jugar Con el Rebirth of Justice Los Furious Los Goku Azules Promo Lógicamente También podemos jugar Los Son Goku Los Prince of Speed Las Majin Y los Bubus Eso lo podemos jugar Con esto Vale Principalmente Bubus Majin Y el Kid Goku Kid Saiyan Goku Son Son innecesarios Con estos Simplemente Es Bajar a los de coste cinco Para al menos reducirle Un coste En el mismo Así que nada Rebirth of Justice Luego Mis mágicas Por así decirlo Triple Objection No llevo cuatro Porque me parece Excesivo Esta carta Se suele ir siempre al drop En la primera En primer turno Muchas veces Es según A lo que te enfrentes Y a Comodidades De cada uno Así que nada Triple Objection Y las que no pueden faltar nunca Que son La Senzu Recupera Le da cinco mil A tu A tu bicho Y Te recupera dos energías Permanente Durante todo el turno Increíble Y Cuatro Wish Coerción Negación La utilizas Niegas Y te vuelve a Recuperar La energía Así que nada Chicos Este es el Profile De Super Saiyan 3 Ultra Instinto Por así decirlo Azul Mono Blue Así que nada Darle a like Muchas gracias Y Nos vemos en el siguiente vídeo Chau Chau Gracias.